¡Castino! ¡Escorpio Unzón! ¡La Nueva Era! Hoy ya no estamos juntos, no sé lo que pasó ¿Será que poco a poco el amor se terminó? Hoy sobran las palabras, me duele tanto amor Las cosas hoy cambiaron, no hay arreglo entre los dos Así como me extrañas, así te extraño yo De nadie fue la culpa, hoy ya todo se acabó No fuiste tú, tampoco yo Simplemente fue que se acabó el amor No fuiste tú, tampoco yo Simplemente el corazón de algo se olvidó No fuiste tú, tampoco yo Aquí nadie es culpable, son cosas del amor Hoy todo se acabó Música Así como me extrañas, así te extraño yo De nadie fue la culpa, hoy ya todo se acabó No fuiste tú, tampoco yo Simplemente fue que se acabó el amor No fuiste tú, no fuiste tú No fuiste tú, tampoco yo Simplemente el corazón de algo se olvidó No fuiste tú, tampoco yo Aquí nadie es culpable, son cosas del amor Hoy todo se acabó Escorpión Son la nueva era No fuiste tú, tampoco yo No fuiste tú, no fuiste tú, no fuiste tú No fuiste tú, nunca yo Cuando te proteste tú, no fuiste tú Yo no fuiste tú, nada yo